5, 6, 1, 9, 17 minutos. En la mesa siguen los abogados Oswald, Lara, Borges y Roberto Romero del Valle del PRD. Vamos a las conclusiones. ¿Pueden o no pueden de alguna manera, este... Pues este, ¿cómo se llama? Anular la elección. Yo te quiero decir Jesús y al auditorio que no hay elementos para anular ninguna elección. Esto que están realizando el PAN, el Partido Bordecologista de México y el PRI es una ruta, una salida política tratando de responsabilizar a otros de su derrota electoral. No hay elementos jurídicos, hay una diferencia muy, muy, muy grande entre el primero y segundo lugar y en democracia y en elecciones. Lo que se tiene que respetar son las elecciones. Pero no estoy hablando de que le den la elección al candidato que va en segundo o en tercer lugar, sino anular la elección. Pues justamente, las elecciones tienen como finalidad recibir el voto de los ciudadanos. Y aquí, el voto de los ciudadanos, si tú analizas lo que te comentaron el día de ayer, no hay ningún elemento que pongan entre dicho que la participación ciudadana, que el voto de los electores esté puesta en riesgo, esté su legalidad o legitimidad cuestionada. Eso no está en debate. Y si eso no está en debate, pues obviamente una elección no puede ser declarada nula. Cuando solamente hay elementos que te hagan suponer que el voto ciudadano fue, digamos, alterado, fue cuestionado, fue manipulado, es cuando hay elementos para anular una elección. Y en este proceso electoral no hay absolutamente nada de ello. Antes de darle la palabra al licenciado Roberto, yo quisiera concluir con dos reflexiones. Primero, queremos decirles a los partidos políticos, PRI, PAN y Verde Ecologista de México, que vamos a estar muy atentos, muy pendientes y muy presentes de cualquier acción política o jurídica que realice. Vamos a defender la democracia electoral, vamos a defender la participación ciudadana, vamos a defender los votos de los ciudadanos, y vamos a defender con todas las herramientas que nos permite la ley, el triunfo de Gerardo Gaudiano Rovirosa. Sin embargo, sí queremos exigir, queremos exigir que Rutilio Escandón Cadena saque las manos del proceso electoral. Queremos pedir que Rutilio Escandón Cadena, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, saque las manos de este proceso electoral en el que... ¿Qué está haciendo Rutilio? Bueno, obviamente está generando intervención, obviamente está participando en el Consejo Municipal, hubo un desfile de abogados pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Chiapas, con lo que buscan, pretenden, evidentemente, desestabilizar el proceso electoral, generar condiciones favorables para el Partido Verde Ecologista de México. Estoy convencido que más convendría que se trabajara de manera honesta en la justicia y en la calidad de la justicia en Chiapas, porque allá sí hay graves, graves problemas de corrupción y de muy mala calidad. Por último, yo diría que sería bueno que Rosalinda y Evaristo asumieran con madurez y responsabilidad política y pública que los resultados y la derrota electoral que sufrieron en las urnas son la consecuencia de sus actos y de sus decisiones y no de terceros. Nada más permítame, porque nos habla precisamente Rosalinda López Hernández, a quien ha sido aludida por ti, Osval, y quiere hacer algunas precisiones. Rosalinda, te escuchamos. Buenos días. Hola, Chuy. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Te escuchamos. Bueno, yo nada más quiero hacer una precisión. Primera vez en mi vida que yo creo que utilizo el derecho de récita. Para decirle a la auditoria y al pueblo de Tabasco que el señor Osval Lara es un mentiroso. Como abogado que es, él no puede estar acusando sin pruebas a una persona y puede estar transversando la verdad. Siento en las pruebas que la presente. Niego rotundamente, y lo digo de frente a todo el pueblo de Tabasco, niego rotundamente la injerencia de Rutilio Escandón, presidente del Tribunal Superior de Justicia en este proceso electoral. Rutilio es mi esposo, comparte conmigo una vida en común, sin embargo es muy respetuosa de la ley. Al contrario, desde hace un año y medio yo vengo viviendo una violencia política superior a las que se había visto en otras circunstancias. Se me acusa de muchas cosas y yo he sido muy prudente con el pueblo de Tabasco. Quiero decir que los únicos chiapanecos metidos en la elección de Tabasco se llaman Hamet Ramos Bracomi, secretario de Financias. Marta Lilia López de Nuñoz, presidenta del Consejo Consultivo del DIF. Florinda López Aguilera, presidenta del DIF municipal. Ricardo Puere, director del DIF del Estado. El único chiapaneco en la mesa de la Junta Municipal se llama Osvalara López, nativo por cierto de Tapachula Chiapas, ¿no? Y yo le quiero decir a todo el pueblo de Tabasco que las acusaciones sin fundamento son parte fundamental de esta actividad política. Sin embargo, que un doctor en derecho lo diga reiterativamente, pues nos hace pensar que tiene algún asunto personal. Y sí lo tiene, déjame decirte, ¿eh? Sí lo tiene. Sin embargo, yo soy una mujer respetuosa de las mujeres, no nada más tabasqueñas sino chiapanecas. Y el señor Osvalara tiene un problema muy serio con la justicia en Chiapas. Por eso es su literalidad y por eso son sus ataques indiscriminados. Pero yo voy a ser respetuosa de una dama y de dos niñas pequeñas. Por eso no voy a decir más. Sin embargo, lo quiero dejar muy claro, aquí no ha estado presente en las mesas de las juntas municipales, no ha estado presente ni en mis campañas, Rutilio Escandón. ¿Ni ningún abogado? No, ni únicos abogados, tú los tuviste ayer. Y sí hemos tenido la asesoría de un abogado del Distrito Federal, sin embargo, no tiene nada que ver con el Poder Judicial en Chiapas. Y lo quiero dejar muy claro. Pero además te quiero decir otra cosa. El gobernador de Chiapas ha sido muy respetuoso del proceso electoral en Tabasco. Y han recibido acusaciones sin más ni son. Sin embargo, ¿tú crees que con todo el aparato del gobierno, si hubiera habido aunque sea una llanta comprada en Chiapas, no me hubieran presentado miles de demandas? No, señores, no creo que todos creen que son de su condición. Yo soy una gente formada, Rutilio es una gente formada, tenemos un prestigio que cuidar. Pero además te quiero dejar algo muy claro. Los únicos chiapanecos en el proceso están en el gobierno del estado de Tabasco. Y son conocidos por todos los tabasqueños. Entonces yo quería puntualizar esto, agradecerte el espacio y bueno, decirle que esto es parte común de un proceso de acoso y de violencia política. Sin embargo, los tribunales dirimirán sus circunstancias y yo estoy segura y convencida que esta elección se va a anular. Hay pruebas suficientes, evidencias suficientes para anularla. Y seguramente en los próximos meses la sala superior nos dará la razón. Bien, pues Rosalinda aprecio tu llamada, tenés saludos. Muchas gracias, muchas gracias y un abrazo a todos. Hasta luego, Rosalinda López Hernández. ¿Has que agregar? Bueno, yo sí quería decir con todo respeto escuchando a Rosalinda. La verdad que cuando ella habla de violencia política, a veces hay mujeres que se escudan por ser mujeres en querer generar lástima ante los ciudadanos. Rosalinda López Hernández es una traidora a la ideología y a su partido que es el PRD. Y es una mentirosa de marca porque todos sabemos si hubo una campaña donde hubieron excesos de recursos, y además es a nivel nacional en el Partido Verde Ecologista y el gobernador de Chiapas desviando recursos, que como ella dirá también, ella acusa al gobierno del estado de haber intervenido, pero sin pruebas. Nosotros sí tenemos pruebas y las hemos presentado, las denuncias correspondientes, que son las autoridades que van a resolver. Pero más allá de la candidata perdedora de Rosalinda López Hernández, yo sí quiero comentar cuando hablan de elección de estado. Mira, esto lo hemos platicado desde hace varios, desde hace meses. Cuando el INE decidió, cuando se decidió desaparecer el IFE y crear el INE, la intención del PRI no fue mejorar las condiciones de los procesos electorales para la oposición, sino para el sistema de gobierno. ¿Y qué hizo cuando se quita el IFE y ponen el INE? Le quitaron poder a los gobernadores, porque eso era lo que pasaba de diferentes partidos que intervenían en los procesos electorales y lo concentró. ¿En quién? En Peña Nieto. Es la concentración del presidencialismo y ahí se centró la creación del INE. ¿Qué ganó el PAN? La reelección. Yo una vez lo comenté aquí en tu estación de radio. ¿Y qué ganó el PRD? Las candidaturas comunes. Ahora, cuando se habla de elección de estado, hablemos en la conformación de los consejeros electorales, tanto locales como distritales y municipales, en la conformación de los vocales distritales y municipales, los capacitadores y asistentes electorales, los funcionarios de casilla, en esta casilla única que además se dio en esta elección concurrente, el PRI, y lo quiero decir a través de su representación, todo aquel que se presentó, que tuvo la intención y que hubo la convocatoria para ser funcionario o servidor público electoral, el PRI, una vez que revisaba el padrón del PRD, los señaló, los impugnó y todos esos no pasaron. O sea, el PRI limpió, si hubo alguna intención de algún militante del PRD de ser consejero electoral, de vocal, distrital, capacitador o hasta funcionario de casilla, el PRI lo hizo, porque nosotros nos consta, estuvimos todo el proceso electoral y el PRI fue consistente en hacer su trabajo, que fue lo correcto, porque de eso se trata de buscar que sean más ciudadanos los órganos electorales. Y no eran ciudadanos o militantes del PRD que nosotros dirigimos hacia allá, eran ciudadanos afiliados al PRD que tenían ese deseo, porque no había el candado de decir que por militar en un partido político no pudieran estarlo. Aún así, se permitió hacer las observaciones y lo hicieron, fueron más de 200 gentes que tenemos entendido nosotros que los quitaron por pertenecer al partido de la Revolución Democrática. ¿Por qué? Eso sabemos porque algunos de ellos fueron inclusive a vernos, a decirnos, oigan, yo aparezco en el padrón afiliado, yo vengo a presentar mi renuncia porque esto me está afectando a mí para buscar trabajo, porque el PRI me está señalando de que soy militante del PRD y puedo actuar de manera parcial en el proceso electoral. Entonces, el árbitro está en manos del PRI, quien nombra a los consejeros finalmente porque esto es algo que existe y no que no lo podemos negar. Aún así, con este árbitro, porque nosotros lo hemos señalado que está en manos del PRI, a pesar de todo esto, hay la confianza a los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla porque finalmente, independientemente de los asistentes electorales y los capacitadores, finalmente quien está en la casilla pues es el ciudadano quien va de buena fe al proceso electoral. Que si es elección de Estado, yo me da, me llama la atención, pues los resultados electorales en Tabasco, cuando hablan de quién ganó, bueno, ganó el PRD Ecologista y ganó Morena. El PRD se sostuvo, pero tanto el PRI como el PRD tuvimos descalabros. Que si es cierto que juntos, que hay una vocación en Tabasco que juntos el PRD y Morena, que es lo que he planteado que más adelante tendremos que ver entre Morena y el PRD, que juntos ganamos o arrasamos, pero estamos divididos. Y eso habrá que verlo en el próximo proceso electoral. Que el PREP falló, efectivamente cinco veces lo del PREP es un asunto que eso es lo que creo que generó esta incertidumbre que ha manejado muy bien quienes perdieron el proceso electoral. Pero no es vinculatorio al proceso electoral. De las actas hay inconsistencia, mas no hay irregularidades. Y la impugnación, obviamente, es la salida de Coroza de quienes perden una elección. Pero el PRD, el SEM Nacional, el Comité Ejecutivo Estatal, nuestros abogados y la representación, nosotros vamos a dar una defensa férrea del triunfo. No va a pasar nada en la experiencia que nosotros tenemos. Yo he sido abogado 17 años del partido. Siempre impugnamos, nunca logramos tumbar una elección salvo la de Manuel Andrade y todas las demás se han mantenido firmes. Esto, queremos que generar la certeza que independientemente de que lo que digan Rosalinda y sus aliados, la elección del centro no se va a caer. Gerardo va a ser el presidente municipal del centro. Y nada más quiero terminar con lo siguiente. Porque si, esta casta política que detrás de ella hay intereses mercantiles, patrimoniales, estos camaleones políticos, te quiero decir, que no nos busquen a nosotros o al gobierno del estado responsable de su derrota. Evaristo se las cobró el PRI. Evaristo, sus enemigos lo tiene. Ahí está Lorena, ahí está Chucho Ali, ahí están todos aquellos que traicionó en procesos pasados y que hoy se la cobraron en su propio partido al dejarlo abandonado. Además, en el caso de Rosalinda, pues ya lo sabemos, los recursos, si nosotros, si vieras todo, lo vimos en Tabasco, los espectaculares, la promoción grosera, la entrega de mochilas, de reloj, o sea, todo eso es exceso de gasto de campaña, que por cierto, hoy estos aliados, Evaristo la demandó por exceso de gasto de campaña, o sea, hay que ver que ahí es donde está, donde se puede anular una elección. Y en el caso del PAN, bueno, hay un oportunismo, o sea, el PAN, la verdad que, pues esto dan lástima a estos amigos, yo si te quería decir nada más, que en el caso de Martín Darío, pues el abogado estrella que traen, que de priista pasó a ver de ecologista, pues de más de sus 30 impugnaciones en el pasado del proceso electoral, ninguna prosperó, ni van a prosperar. Todo lo que quería yo. Nada más, déjame ir a la pausa, y ahorita regresamos, porque ya traigo el corte más que atrasado, y vamos a concluir ya. Gracias.